¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Hoy quiero hablarles de la crisis lechera por lo que estamos pasando. Muchos de los colombianos que nos dedicamos a la producción de leche y que vivimos de ello. Se ha puesto complicado y sabemos que mucha gente dice no, es que la culpa es de Petro que hoy día los campesinos. Pues déjenme decirles que hay gente que ignora muchas cosas porque la apertura viene desde hace muchos años y es algo que se debe dar para todas las economías. Pero en este momento es difícil porque se demoran los pagos porque los fines de semana la leche la pagan muy barata y porque hay mucho hablador por ahí, mucho político que llega a decir es que ustedes están utilizando intermediarios, venderle a las empresas es utilizar intermediarios, ustedes mismos deben transformar su leche cuando totalmente sabemos que en Colombia es una mentira. Si usted se vuelve transformador, usted está condenado a perder ya que si empieza a surgir, si usted empieza a vender sus quesos, su yogur, su leche que ya no la puede vender, llega al INVIMA y de fijo se la quita. Le cierra su negocio, le pone problemas. Muchas normas están hechas para que la persona no surja. Ahí dicen, hablan del desarrollo, del emprendimiento, pero en Colombia no existe eso. En Colombia la persona que va creciendo, las normas lo atrapan y lo llevan a la quiebra, a las multas, al cierre, a los establecimientos. Después de que usted tiene algo montado y cierra, es lógico que usted se quiebra. Eso sucede acá en Colombia. Entonces es una total mentira. Y tengamos cuidado, pues las soluciones no sabemos. Hay unas empresas que van a llegar para volver leche en polvo, pero no es para nada la solución. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde están los gobernantes? Y no hablo del presidente, hablo de los legisladores que han sido los que han firmado todos estos acuerdos y que han estado ahí en el poder durante muchos años. Entonces eso les quería decir el día de hoy. Pasen un buen día y ahí en los comentarios díganos cuáles son las soluciones a la crisis lechera.